¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y como ya sabéis, esta semana lo he comentado bastante en los últimos vídeos Quería hacer un vídeo, amigos y amigas, recordando estos pequeños fanarts Estos pequeños reward que se pueden llegar a venir en este año 7 No se saben temporadas, como digo, simplemente esto lo anunciaron en la presentación Yo en este momento tampoco sabía nada Y la verdad que esta mañana he estado buscando, no he encontrado el vídeo Y me he tenido que ir al directo que hice pues hace ya unos cuantos meses Reaccionando a lo que era la presentación Donde enseñaban estos pequeños fanarts, estos pequeños reward Que a día de hoy también tenemos alguno que otro disponible en esta temporada Demon Veil Como puede ser el reward de Goyo, como puede ser este pequeño cambio que hemos tenido Para las baterías de Bandit, también este cambio de Valkyria y demás Que no se pueden tirar cámaras fuera Y son pequeños cambios que como digo, estaban como puestos como fanart Pero me he dado cuenta de que están llegando, ¿no? Tranquilamente, están llegando con su tiempo por supuesto Y que, bueno, irán llegando durante todo el año 7 No creo que lo metan todo en esta segunda temporada, temporada 3 ni nada Supongo que lo irán metiendo todo tranquilamente y demás No tendrán que probar Pero esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo Y lo más importante que es a lo que vengo en este vídeo Es para un cambio que se viene dentro del juego muy importante Un cambio en Thatcher Un cambio en Thatcher y en su dispositivo ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, por lo que vais a ver a continuación Como digo, esto es mi vídeo de reacción que hice a la presentación ya hace unos meses Y hay un cambio, bueno, anuncian un futuro cambio para Thatcher De hecho, la misma persona que lo comunica Dice que se viene un nerfeo para Thatcher en este año 7 Porque ya sabéis que a día de hoy Thatcher es el personaje más baneado en ataque Sin ningún tipo de duda Con casi un 90% Vamos, es que se banean todas las partidas, ¿no? Entonces, lógicamente, le tienen que hacer un nerfeo ya sea a la habilidad Esto ya lo comentamos Pero es que ahora lo que se viene es mejor todavía ¿Por qué? Porque viene una nueva utilidad al juego Estilo Pem Que va a tener más personajes como Jing, como Gridlock, como Ivana Y esto es un concepto que, como digo, se anunció al principio de temporada Antes de que saliese Demon Vale Y lo quería recordar de nuevo Porque esto puede ser increíble Quiero decir, esto puede cambiar A ver, siempre estamos con lo mismo Esto puede cambiar el juego, no sé qué, no sé cuántos En verdad no se sabe, ¿vale? No sé si esto se va a cancelar No sé si esto se habrá cancelado No sé si esto va a acabar llegando Pero estamos viendo De que muy probablemente En este año 7 Saquen una utilidad Que actúe como la Granada Pen de Thatcher Cosa que ya haría que el personaje no se hiciese mucho Y cosa que haría que a lo mejor le cambiasen Lo que es la habilidad Que a lo mejor no tenga tanta efectividad Como la habilidad de Thatcher Pero que haga la misma función Que es deshabilitar cualquier elemento eléctrico Que haya dentro de un alcance En este caso esta Pen Que actúa como una Granada de Impacto Como bien estáis viendo Durante un tiempo, ¿vale? Durante X segundos Como un Thatcher Pero en este caso Que lo tengan varios personajes La verdad que esto es increíble Esto es increíble Y quería hacer un vídeo particularmente Hablando de esto Porque me parece una completa barbaridad Y esto ahora lo vamos a seguir comentando En una partida Porque si no el vídeo queda muy pero que muy cortito Pero Quería comentarlo Porque es que esto puede llegar En este año 7 Y puede cambiar Muchas cosas El gameplay completamente, ¿no? Porque ya el Aparte de que Thatcher No se utilizaría tanto Los defensores tendrían Más complicaciones aún, ¿no? Fijaos Que es como una Granada de Impacto Lógicamente no va a tener 99 Como marca aquí Esto es una exageración Esto es un ejemplo Esto, como digo Lo están probando dentro del juego Pero así funcionaría Es como una Granada de Impacto Pero Depend Que en este caso, pues Inhabilita durante unos segundos Cualquier elemento eléctrico Que esté dentro de su alcance En este caso Defensor, ¿no? Y sinceramente mola mucho Me parece una completa locura Y por eso le quería dedicar un vídeo Específicamente hablando de esto Porque ya Si metes esto Tienes que cambiar a Thatcher Completamente O si no cambias a Thatcher Completamente Por lo menos Cambiar su habilidad En el sentido de que La bufías La nerfías Lo lógico sería nerfearla Pero Tienes que hacer algo Con el personaje Porque si no Es que pasaría De banearse siempre A no banearse nunca Porque literalmente Varios personajes En ataque Tienen eso, ¿no? Entonces básicamente es eso Ya está Es que esto Lo he cogido de la presentación ¿Vale? Ahora vamos a pillar Bueno, de mi directo Lo he cogido de mi directo Porque la presentación No la he encontrado en Youtube Entonces ahora vamos a pasar Con una partida Donde vamos a jugar con Thatcher ¿Vale? Una partida rápida Porque si no Literalmente no podemos jugar con él Y nada Vamos a seguir hablando del tema Pero igualmente Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? En base a este cambio Que esté dentro del juego En alguna de estas temporadas No se sabe cuándo vendrá Pero lo importante Es que por lo menos Estos pequeños fanart Que no le echamos tanto En cuenta en su momento Pero que Poco a poco Nos estamos dando cuenta Que el reward de Bandit El reward de Echo Que también De Echo No, de Goyo Perdón Que estaban anunciados Como pequeños fanarts Pues han acabado llegando al juego ¿No? Entonces nada Vamos a pasar directamente Con una partida No me voy a entender mucho más Like su dirección Y vamos a hablar de caña Vale, va Vale, gente Pues ya he estado por aquí La verdad que he tardado en buscar Tío, de verdad ¿Por qué toca asegurar la zona? Es que se me olvida Quitarlo siempre, tío ¿De veras tendré solo, tío El modo de asegurar la zona? Es que no tengo No tiene ningún tipo de sentido Las últimas partidas rápidas Que estoy jugando Que han sido tres o cuatro Son todas de noves Hay una razón, tío Es increíble esto, macho Pero vamos a pillar dos en Zacher Va Ya que podemos pillarlo Pillarlo aquí Lo pillamos, ¿no? Por lo menos La verdad que bastante guapo Bueno, gente A ver ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? Porque el tema del reward De Zacher A día de hoy No tenemos ningún tipo de información Pero la utilidad esa, tío Que es como una granada de impacto Pero como una PEMP de Zacher Daría un juego tremendo, eh Daría un juego tremendo Y a mí me gusta mucho, tío Me gusta mucho porque al final Es una nueva utilidad Que tendrían más operadores, ¿no? Es un contenido Muy pero que muy guapo Y la cual Yo creo que se utilizaría bastante Obviamente Quiero decir Una PEMP de Zacher Joder Que la tenga un Zermite Que la tenga una Ivana Que la tenga una Gridlock Dios Sería increíble, ¿sabéis? Entonces La verdad que Que la utilidad me parece increíble Y hablando sobre el reward de Zacher Digo exactamente lo mismo Que la última vez Que hablamos sobre este personaje A ver Realmente A ver Voy a decir otra cosa Realmente Teniendo en cuenta Que si esto acaba sucediendo En el sentido de que tenemos Esta utilidad Que es como una PEMP Literalmente Es como la habilidad de Zacher Vosotros mantendríais La habilidad de Zacher Si tenéis una utilidad Como Como la que habéis visto Tipo como la que hemos visto ¿Seguiríais manteniendo su habilidad? A lo mejor sí, ¿no? Porque Si En vez de tres Le pones cuatro Y solamente En este caso La utilidad Sería dos por personaje Bueno No estaría mal ¿Sabéis? No estaría mal Se utilizaría menos Zacher Como tal Pero sí que es cierto De que no se van a Eso supone a que No se banearía tanto Como se banearía A día de hoy ¿No? Entonces no sé No sé ¿Mantendréis vosotros Su habilidad Con esa PEMP? Con esa utilidad ¿O no? O la cambiaría es completamente Yo creo que Se podría mantener incluso Ahora que lo pienso Yo creo que se podría mantener Y se podría hacer Algo de ese estilo ¿Sabéis? Tipo En vez de tres Poner cuatro Que no esté tan ruta Como está Que no sé Que dé a menos alcance No sé ¿Sabes? Que no la pueda tirar Tampoco tan lejos Como la tira a día de hoy No sé ¿Sabes? Tipo Que pueda hacer más cosas ¿Sabes? Tipo Ah que está aquí el punto Tú la madre que me parió Hermano Que está aquí el punto Brother Bueno me he cargado De ese tío Milagro Literalmente ¿Qué tenemos San pavo aquí? Vale no ¿Tenemos san pavo? A ver No me lo puedo creer Tío ¿Dónde me ha matado De ese señor? Me ha matado desde Ay no me lo puedo creer Tío Se ha ido a la otra Punta ¿Sabes? Se ha ido a la otra Punta del pavo Para matarme Debe subirte el pulmone Al juego Porque creo que lo tengo Bajo Ah no Pues no La verdad Lo noto bajo Pero bueno Entonces es lo que os digo ¿Sabes? No sé La verdad Está interesante Está interesante Yo creo que le podrían Hacer cosas Sé que es cierto Que ya Thatcher Le han hecho Muchísimos nerfidos Pero es que sigue siendo Uno de los mejores operadores No de los mejores operadores Sino sigue siendo El operador más baneado Del juego Haciéndole los cambios Que le han hecho Es un personaje Que ha cambiado muchísimo Y que se sigue baneando Siempre ¿No? Porque es tan importante Que es que Sabes lo que te quiero decir Es No hay otro personaje Como él ¿Sabes? Que puede hacer las cosas Tan fáciles Como él las hace Teniendo el armamento Como el que tiene Y demás No lo puedes comparar Con Kali En el sentido De que Si La habilidad de Kali Puede romper Las baterías de Bandit Los K8 Y ese tipo de cosas Si Pero es que Kali Tiene un sniper Quiero decir Este puto personaje Tiene un armamento Increíble ¿Sabes? Entonces Lógicamente No lo puedes comparar ¿Sabes? Entonces Veremos a ver Tío Veremos a ver Que acaban haciendo Como digo No se sabe Estos cambios Al final Estas utilidades No se sabe Cuando vendrán Mañana Tendréis un vídeo De cambios de balance Estos pequeños cambios Que os he comentado En la introducción Hay un pequeño cambio Para Docaevi Hay un pequeño cambio También para Cero Y creo que también No se Para Cero Para Docaevi Y no se que mas Pero hay dos o tres cambios Hay interesantes Que también quiero traer al canal Porque muy probablemente Es que los Los acabemos teniendo Yo en su momento No le di mucha importancia Porque dije A lo mejor No lo acaban metiendo Pero si si La verdad Que han acabado Metiendo Sobre todo El de Bandit Yo en el momento Que vi que metieron Este de Bandit Yo ya dije Que iría a hacer Un vídeo de este estilo Comentando esos cambios Esos pequeños cambios Esos fanart Entre comillas Que no se sabían Muy bien Si iban a llegar Pero viendo Que el de Bandit Ha llegado Porque no puede llegar El de Bocaevi El de Cero Y demás Que la verdad Que como digo Puede venir bastante Bastante bien Que son cambios Bastante guapos La verdad En general Pero bueno Vamos a ver donde están Me gustaría matar a alguien Sinceramente Me gustaría hacer algo Tiene un vigil El vigil Pesado Yéndose a la otra punta Del este Para matarme Pero bueno No pasa nada Están en la misma zona Ok Perfecto Vale Pues nada Vamos allá Vamos allá A ver que podemos hacer Hay que llevar cuidado Con el vigil Este Porque nos va a hacer Exactamente lo mismo Pero podríamos entrarle Directamente por la zona De esto Así que Vamos a ver como lo hacemos Y vemos que tal Mira Podría ir a por ese vigil Es que va a estar aquí Todo el rato El pavo Literalmente Pero bueno No pasa nada Vamos a rotar Para allá amigos Hay que llevar cuidado Porque este vigil Puede salirnos Ya no me la voy a jugar Voy a ir por aquí abajo Voy a hacer directamente Rápido aquí arriba Y ya está Vale Perfecto Vamos allá Vamos a ver que tal Vamos a ver que podemos hacer Podríamos subir por las escaleras Pero bueno Me da mucha pereza en verdad Vale Vamos allá amigos Vea va Vamos a ver que podemos hacer Hay que llevar cuidado Porque pueden estar jugando Agresivo Ojo el vigil ya está ahí Vale Quita 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 bro Tengo que cuidar con el Ok tenemos un pavo al fondo Eso es Vale ¿Dónde está el pavo? Este Muerto Vamos a pasar rápido Vale Vamos a tener esto ¿Vale? ¿Lo mata bro o qué? Es que me va a pusear por la puerta A lo mejor ¿No? No Qué mala suerte Vale Estoy jodido No Lo he dejado injured Lo he dejado injured Una de astronomía No me lo puedo creer Es que Es que Astronomía Astronomía Ah lo ha visto Nah Qué mala suerte Se puede revivir ¿Eh? ¿Bueno? Nah Qué mala suerte No pasa nada No pasa nada Es que justo tenía El ¿Qué pasa con el dude? ¿Eh? ¿Qué pasa con el dude? Tipo No sé La verdad Goin No sé La verdad La peña rayándose Es que tenía Le podría haber hecho Wildman realmente ¿No? Pero es que me quería cargar Al vigil Porque lo había visto ya Eh Hostia La peña El pavo rayadísimo Hostia puta El pavo rayadísimo La peña A mí me ha margado Es increíble Me voy a pillar un azor Va Me voy a pillar un azor Vamos allá El pavo rayadísimo La madre que me parió Increíble Bueno vamos a ver Qué tal Es que había visto Al vigil A lo mejor Me lo puedo cargar Pero es que tenía Al orich Cerca Y me podía joder mucho Podría haber entrado Al punto rápido En verdad Y coger posición Pero bueno No pasa nada Así dura un poco más el vídeo Es lo que hay La verdad me gusta Lo que sí vamos a hacer amigos Es pasar directamente Con la ronda Bueno espérate Porque todavía me mata Este señor Yo voy a correr Porque este pavo Literalmente Está muy nervioso Vale Entonces yo voy a correr Por si acaso Porque este señor Está bastante rayado Con su vida en general Y ha saltado bastante pronto Así que Vamos a poner esto aquí Vale No me mate Me quiere matar el pavo Increíble Es el Ah no Vale Encima Si era la toxic ¿Quién es? El jagger Ok Perfecto Vamos allá Nos podríamos Quedar en punto Vamos a quedar Sin punto En verdad Es que van a entrar Súper rápidos Van a entrar Bastante rápidos Vamos a poner esto aquí Yo lo sé Tengo que quitar Ya el modo Todo este Asegurar la zona Literalmente Tío Te voy a evitar Porque es una mierda La verdad Voy a ponerlo aquí Perfecto Y esto Voy a ponerlo Y aquí Va Ya va Vamos a aguantar aquí Porque van a venir todos Este es como Súper cerda Estamos con el cudo No Es que en verdad El modo de asegurar La zona Con la que flipa Esa Vale ¿Cómo iba el pavo Ya directamente La madre que lo trajo Tengo un pavo Afuera de ciervo Tío No tengo a nadie Afuera de ciervo Me ha parecido ver a mí No, no Tengo que escucharlo Tengo que escucharlo Nuestro Mía Ah, no ¿Qué cojones? No saben tan a dónde Escuchar Ojo de atrás Vale 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 Tengo un pavo Aquí detrás Dos Me lo iba a pusear Hay dos pavos Atrás Tío Perdemos esto Chavales El jager está Super low La frost Está cagadísima Dentro del punto Buena One more One more Hay uno más Por atrás No me esperaba Que estuviesen dos Estaban jugando Los dos juntos Tío El otro estará En estatua Lo más seguro Se va a cargar Al jager El otro El pavo ¿Qué hace? Se come el cepo Atentos Que se come el cepo Ojalá Ojalá Se come el puto cepo Literalmente Vamos No No se come el cepo Qué va a ser Ha entrado El puto jager El puto Maverick Buena Se come el cepo Buena Ojo Buena Tú Qué cojones Tú Literalmente Se ha comido el cepo Y claro Como estaba la zorm Por eso ha muerto ¿Sabéis? Qué buena Qué buena De pilar Hemos ganado esto Hostia Qué random A ver ¿Dónde podemos ir ahora? Tío Bueno En verdad Podemos ir a todos los sitios ¿No? O se puede Ah vale Yo me he pisado Yo es que No me he acordado Que podías elegir sitio Y tú En rápida ¿Sabes? Vamos a pillar otra zorm Chavales O nos pillamos una frost O cerdo Vamos a pillar una frost A ver si nos podemos Llevar a alguien Ha sido increíble La jugada esa Yo sabía que esa jugada Iba a salir bien Literalmente Tío Bueno vamos allá Amigos Vamos allá El puto Jagger Es que es el típico Es que la madre que lo trajo La madre que lo trajo Literalmente Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Amigos Vamos a ver si podemos Terminar con esto Tío Últimamente Están saliendo vídeos Larguetes En el canal Vídeos de 19-20 minutos Igualmente a vosotros Os gustan Os molan los vídeos largos A mí tampoco tanto La verdad Yo prefiero un vídeo De 14-15 minutos Antes que un vídeo De 30 o de 20 y pico Sinceramente Pero No sé Eso es lo que hay Al fin y al cabo Cuando juegas un gameplay Pues no sabes Cómo puedes Cómo puedes A qué punto de la partida Puedes llegar Si estamos jugando una puta rápida Literalmente Vamos 2-1 Uy, uy Le he ido a pegar a la mira Y me mata Ese pavo vive rayadísimo Literalmente Ese pavo vive rayadísimo Le pego yo a la mira Y literalmente Y me pega un tiro Instantáneo Además Vamos a poner esto aquí Perfecto ¿Y dónde podríamos poner más esto? Es que en verdad Gente No quedamos aquí Full tipo Inside Es que me van a limpiar Super rápido Me van a limpiar Super rápido Lo digo Y espérate que me maten todavía Es que claro Es que claro Es que la madre que me parió ¿Sabes? Es que Vale Vamos a ver Qué pegamos El enemigo ha visto El contenedor de riesgo biológico Vale No, estoy muerto La madre que me parió Estoy muerto Vale Es que no lo veo Al pavo el problema Es que no lo veo Nada, estoy muerto Buah, eso me viene de puta madre El escudo esa No me lo puede creer Que me has hecho el rappel Digo, el escudo ese Me viene de puta madre Porque puedo hacer algo ¿Sabes? Pero tío El pavo Lo ha puesto instantáneamente Que buena Y el pavo instantáneamente Se ha puesto a hacer rappel ¿Sabes? Increíble Espérate que se la puede hacer ¿Buena? No Le viene otro por atrás Tío Hasta qué punto hemos llegado Y que una rápida Vamos dos, dos Tío Es que es súper rando Loco Hostia puta Gente Vamos a pasar directamente Con la ronda Porque si no Esto dura 200 minutos Si no me apetece La verdad Vale Uno muerto Me gusta Tenemos aquí Buena pose Viene otro bro Buah Me pusean Muerto Otro Se me complica Muerto Buena No Qué mala ser de tío Me lo he cargado también Fuck Me quedé sin balas tío Me quedé sin balas Pero bueno Yo creo que está hecho Gente Like, suscripción Se agradece Espero que os haya gustado Ese vídeo Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis En base al cambio Que hemos visto De Zazer Y de esta nueva Posible utilidad Que puede ser Que llegue al juego De manera oficial En las próximas temporadas Like, suscripción Se agradece Como digo Y nos vemos en la próxima Amigos Muchas gracias por el apoyo De corazón Nos vemos gente Chao, chao Adiós